Buenas tardes, ubicados en la avenida J. Junta Pazzo y Dr. Sabata. Estamos en la fiesta del pueblo sabalero, en medio del calor popular. Nosotros nos hemos apartado un poco por, obviamente, el sonido ambiente. Podrán escuchar ustedes de pronto acto show que ya ha comenzado. Y muchos de los hinchas de color que ya se presenten y se convocan. Lo que es en la puerta de ingreso al brigadier Estariñado López con sentido de festejo. Festejo del campeonato de Colón a un año que ha conseguido el triunfo por la Liga Profesional. Luego de vencer a Racing en la final por 3 a 0. Esto se festeja y eso hoy los hinchas recuerdan el acceso al brigadier López en la puerta de ingreso. Bueno, Lucas, contanos. Estamos viendo familias enteras, ¿no? Padres con sus hijos. La familia reunida ahí en ese festejo. Sí. Se han acercado 120 sabaleros, muchos con sus hijos, en familia. Todos con la camiseta de Colón, chiquitos y demás. Nos vamos a ir acercando al pueblo sabalero. Mirá, me voy a acercar acá porque desde hoy temprano me están haciendo señas. La banda loca. Como festeja la gente de Colón. A ver. ¡Ahhh! ¡No sigue a Nero con el vino en la luna! ¡Qué voy a hacer! ¡Qué voy a hacer! ¡Y me me piste el mismo! ¡Qué voy a hacer! ¡Qué voy a hacer! ¡La locura para la gente! ¡No vamos a trabajar! ¡No vamos a trabajar! ¡Qué voy a hacer! ¡No sigue a Nero con el vino en la luna! ¡Qué voy a hacer! ¡Qué voy a hacer! ¡Qué voy a hacer! ¡Qué voy a hacer! ¡No, entonces! ¡Compañeros! El que más se escuche es el chiquitito, Lucas. ¡No! A ver, le voy a consultar a ver. Dale. ¿Cuánto tiene? Cinco meses Escucha Lucas Y el más pequeñito Que andaba por ahí gritando con toda la banda grande A ver Está el chiquitito acá Preguntale por qué ¿Cuántos años tenés? Ocho ¿Cómo están los muchachos? Tomaron agua de temprano La banda loca está ahí ATR Bueno, pero se justifica por el día también De algún modo, ¿no? Sí, sin duda A qué hora arrancaron los chicos A las nueve más o menos de la mañana Temprano No arrancan acá, arrancan algunos en la legislatura Otros comienzan en otra parte De la ciudad Muchos están convocados ya A lo que es la zona del puente colgado Antes, temprano también Y a ver Me había acercado dentro de los hinchas Ustedes me decían que veían muchos nenes, familia Unas también A ver ¿De dónde son? ¿De qué barras son? Acá de Alto del Valle ¿De dónde? ¿Familia? Sí, en familia Tenimos a pesejar ¡Aguante, Colón! A ver, díganme ¿Cómo recuerdan hace un año atrás este momento? Este día Fue un año atrás, hermoso Fue lo mejor que lo pasó en la vida Estuvimos con familia Y después salimos a Boulevard A pesejar Hermoso fue Es lo mejor que lo pasó en la vida Gracias, gente Contento, alegría, lloraba, todo Gracias Gente, que tengan buenas tardes Se nota la emoción, Lucas De todos los hinchas Que lo reviven como si hubiese sido ahora lo que está ocurriendo Lo que comentábamos al principio con Martín Era que, bueno, como tocó en pandemia Como que esas ganas de salir con toda Faltaron para algunos Si bien el año pasado muchos se sumaron a salir a festejar Bueno, la mayor Esos autos, recuerdo Claro La mayoría salió a festejar en vehículos Exacto Que fueron un par de días, si no recuerdo Dos días Por lo menos seguidos De caravana, de petejos Todos dentro de sus vehículos también Y a salir a festejar Bueno, y todos los que se acercan Y ven el móvil de aire Todos quieren, obviamente La foto, el video Y todos quieren enviar su saludo Y todos, todos tienen un autógrafo tuyo Exacto Es un autógrafo Todos quieren salir en la cámara Te están enloqueciendo, Lucas Salí de ahí, Lucas Cuidado, Lucas Recién, cuando estaba haciendo una nota No sé si tiene una bomba destruyendo Chicos, cálmense Me quedé aturdido No, no, no Che, Lucas Un móvil de riesgo es esto Che, Lucas Te quiero contar algo Estamos con otra de nuestras cámaras Y vemos un humo también a un costado Imagino también que hay algunas cositas a la parrilla por ahí, ¿no? Qué rico en Chori Históricamente Sí, mirá Me voy a acercar un poco más A ver Martín De gusta, te gusta algo A ver A ver Decinos y contanos Voy a aprovechar que justo paro un poco la música A ver Porque se hace muy difícil escucharlos Y me voy a ir a JJ Paso y Zavalla Bien en la esquina Bien Un lugar icónico En cuanto a la venta de choripanes, hamburguesas, bebidas Casi que se puede sentir el olorcito, Lucas Mirá, a ver Me puedo acercar a una parrilla Te voy a regalar una imagen A ver Mirá Oh No te la puedo creer Listo Traenos un par Si venís por acá, Lucas Sí Mirá que estamos hasta las 21 horas Así que Mirá La gente que sigue tomando agua Me dice Y se cuida Y se cuida Están haciendo un parate Me mata Me tira Con Larigo Milardo Por supuesto Por supuesto Vamos 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 Que lindo En el calor popular Martín Mirá Mirá Yo te regalé recién comida ¿Verdad? Sí ¿Y ahora? La imagen que le voy a llevar ahora para ir y sentarte A ver Y esto obviamente no puede faltar Uy Sí Una buena birra Una buena birra Correcto Me encanta Me encanta Bueno Vamos a quedarnos por ahí también trabajando en el lugar Lucas Vamos a seguir de cerca entonces los festejos con Colón Con todos sus hinchas Con todas las familias que se encuentran ahí festejando también entonces Este aniversario tan pero tan particular Así que bueno Hasta Tengo Martín Perdón que te interrumpa Pero quería consultarte Lucas Nada más ¿Cómo es el tránsito por el lugar? Porque nosotros estamos viendo a través de Puente Carretero Que la gente va hacia Santo Tomé O bien hacia Santa Fe Pero no sé cómo estará el ingreso Si está un poco despejado O si hay paso de vehículos Ahora Voy a alejar un poco Voy a alejar un poco Del sonido ambiente Pero por lo que les voy a escuchar En cuanto a los cortes En cuanto a la cantidad de vehículos En la zona donde estamos nosotros Está el ganado del ingreso de Colón Aquí no pueden ingresar vehículos Más allá de que viven En esta zona Estamos hablando Por ejemplo Los pasajes de Ligueri Jujuy En lo que es JJ Paz Y los cortes Comenzaron A las 5 y media JJ Paz de Freire Doctor Favace de Uruguay JJ Paz de Favace de Jujuy Y se oyen A lo que es la altura de Cinta Eiribusen también A la altura de los pianitos Todos aquellos Que no tengan Que venir a celebrar O no quieran pasar No tengan que venir justamente A festejar Eviten la zona Y tomen una vía alterna Por ejemplo Aquellos que vienen de Santo Tomé Tomen acceso norte Autopista Y eviten la zona Porque va a ser imposible Llegar por ejemplo Por el coche carretera Claro Bien Perfecto Lucas Ahora sí Martín Te cedo la palabra No, no, sí por supuesto Estaremos de cerca Entonces viviendo también Los festejos de Colón A través tuyo Lucas Te quedás por ahí entonces Y retomamos el contacto Más tarde Así será, abrazo Abrazo grande Lucas Payeta entonces Desde el móvil Y desde entonces La fiesta de Colón Ahí en JJ Paz Y Doctor Zavalla Nosotros nos quedamos Seguimos entonces Seguimos con la consigna Tenemos información Tenemos música Tenemos un montón de cosas más Todavía en este por ahora Que estamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video